Sobre todo esta semana, che, ¿a Milei le están saliendo todas? Y Milei, que lo sabe, se muestra tan feliz, pero tan feliz, que cada tanto desafía a su interlocutor ocasional y le pregunta, muchas veces lo preguntó desde la campaña hasta ahora, ¿cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Milei viene con una racha tremenda. Según Majul, lo ovaciona y dice que le están saliendo todas y tiene absolutamente toda la razón. Además, le salen todas a él, significa que todos vivimos mejor. ...para analizar la política. Mirá, gente que no le gusta a Milei, no le gusta el gobierno, que incluso no lo banca o que combate políticamente el gobierno, muchos se preguntaron, sobre todo esta semana, che, ¿a Milei le están saliendo todas? Y Milei, que lo sabe, se muestra tan feliz, pero tan feliz, que cada tanto desafía a su interlocutor ocasional y le pregunta, muchas veces lo preguntó desde la campaña hasta ahora, ¿cuál es la diferencia entre un genio y un loco? También lo hizo en plena campaña electoral, hace un tiempo, en la mesa de Mirta Legrán, ¿te acordás? Mirá. ¿Usted le molesta que le digan loco? No, porque aparte la diferencia entre un genio y un loco, ¿cuál es? El éxito. La cordura. Por ahora, a mis detractores no les está yendo bien. La diferencia entre un genio y un loco es el éxito, y eso responde Milei. A ver, ¿qué está pasando ahora a mí? El gobierno disfruta de la intensa racha de buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Los anuncios y las decisiones políticas, que solo para citar lo que pasó esta semana, en las últimas horas, incluyen, escuchá, el dato de inflación más bajo desde noviembre de 2021. 2.7% para octubre. ¡Bum! Dice golazo el gobierno. Un nuevo piso récord para el riesgo país, con 766 puntos básicos. El valor más bajo desde junio de 2019. ¡Bum! Dice el gobierno golazo. La quita de una serie de privilegios, lo están discutiendo, lo escuchaste a Federico Tejero, que los sindicatos de Aerolíneas Argentinas recibían desde tiempos inmemoriales, desde los pasajes gratis en clase ejecutiva hasta el ilimitado uso de remises. Desde la manera de computar las horas trabajadas, porque se empezaron a computar cuando llegaba el remis a la puerta de la casa de un tripulante, hasta el salario por productividad, que es una muy buena forma de discutir salario. Tanto trabajás, tanto éxito tenés, tanta productividad tenés, tanto cobras. ¿Y qué es lo que está pasando? La seguidilla de Buenas Noticias también incluye un anuncio de alto impacto, altísimo impacto, lo hablábamos con Daniel Santoro, la suspensión inmediata de las dos asignaciones especiales o jubilaciones de privilegios de Cristina Kirchner. Y esto fue horas después de haber sido condenada por corrupta. Voy de nuevo. Condenada por corrupta, ¿eh? No porque se equivocaron. En segunda instancia judicial. Es una condena firme, con apelación a la Corte. Nada más. Mira, recién en las últimas horas se supo que esas dos asignaciones especiales, de hecho, por eso va a venir Mariano de los Ceros acá, titular del ANSES, a hablar del tema, le permitieron embolsar a Cristina. Escucha bien, mira bien. No casi 22 millones de pesos como todos creíamos, como suponíamos hasta ahora, sino 35 millones de pesos por mes. 35 palos por mes. Debe ser la jubilación más alta de toda la Argentina. Sin lugar a dudas. No debe haber. Le voy a pedir a Silvina y a Luis Gazzuila que revisen. Debe ser la jubilación más alta de toda la Argentina. Es decir, una pequeña gran fortuna que equivale a 139 jubilaciones mínimas, 388 asignaciones universales por hijo y 21 jubilaciones máximas por mes. Esto lo dijo de los Ceros. Y también se supo, escucha bien, miserable, que de esos 35 millones de pesos, 6 millones corresponden al monto que reclamó y obtuvo Cristina por declarar bajo juramento que vive en una zona desfavorable, en Río Gallegos. Guau, está todo el tiempo acá. Cara dura. Lo que vuelve a su posición todavía más miserable y más inmoral. Esta señora estaba cobrando 35 millones 255 mil pesos. Es más, presentó un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos y se le paga por esa razón un suplemento de zona austral que entre las dos asignaciones suman 6 millones 354 mil pesos. ¿De acuerdo? Para que vos te des una idea, lo que ella cobraba hasta la suspensión era equivalente a 139 jubilaciones mínimas, a 388 aguache, asignaciones universales por hijo, 388, y a 21 jubilaciones máximas. Che, perdón, Cristina está hablando ahora en Santiago del Estero, ¿no? Como si no pasara nada. ¿Ya terminó? ¿Está hablando del del mundo, del país, del modelo? Claro, cara dura, cara dura. Gobernó el país 6 años, gobernaron. Desastre que dejaron. Y levanta el dedo todavía. Qué cara dura. Pero eso no es todo. Porque antes de terminar la semana, Milley logró un encuentro cara a cara de 45 minutos con el presidente electo Donald Trump, donde hablaron, según tengo entendido, sobre la hoja de ruta de la relación bilateral. En ese mismo evento compartió una imagen con el mismo Trump, con Elon Musk, acá está, quien va a ser de Federico Sturzenegger, dicen, ¿no? En el gabinete del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, como les decía al principio, que les salgan todas a Milley no es para ovacionarlo a Milley. Es para poder ver cómo la economía cambia y la vida de la gente mejora. Que podamos vivir mejor. Que podamos estar en un país normal. Algo que durante años no se pudo vivir. Estamos viendo el riesgo país a la baja, la inflación a la baja, el dólar a la baja. Las acciones argentinas subiendo, los bonos argentinos subiendo. No paramos de ver datos económicos tremendamente positivos. La reactivación ya comenzó. Comenzó la dolarización, la dolarización endógena. Entonces, eso va a hacer que también los sueldos sean más altos. Además, si baja la inflación y los salarios le vienen ganando la inflación hace meses, la gente va a ganar más, tiene más poder adquisitivo. Faltan cosas por mejorar. Sí, ya lo he dicho hasta el cansancio. El tema del CEPO, que estaría a punto de sacarse. El riesgo país. Perdón, el impuesto país. Ha sido una serie de desregulaciones que hay que sacar. Está bajando también la pobreza. Se está reduciendo después de casi un 60, 58 y pico que dejó el generismo. Una brutalidad. Dejaron a un país empobrecido, embrutecido, sin recursos, sin nada. Y ahora se está mejorando todo. Entonces, le están saliendo a mil likes todas. Pero por supuesto, pero no es que le están saliendo todas porque se alinearon los planetas. Le están saliendo todas porque está haciendo las cosas que se hacen en el mundo. Que no era tan difícil. Era copiar. Era agarrar un papel y decir, a ver Nueva Zelanda, ¿qué hace? Pum. A ver Suiza, ¿qué hace? Pum. A ver acá, pum. Así. Eso. Simple. Estos burros, estos degenerados fiscales que tenemos, degenerados también en varios casos, porque no son antifiscales. Tenemos al Perovich, tenemos a Kicillof con estos libros que estaba repartiendo. Degenerados en más de un sentido. O a sobra. O sea, bastante degenerados de todos los tipos. Pero bueno, acá estoy hablando de temas económicos. Degenerados fiscales, el Estado enorme que habían armado para que ellos se enriquecieran y se beneficiaran solamente de sacar a la guita a la gente. Beliboni, Grabois, Pérsico, toda esta gente. Uno más nefasto que el otro. Todos solamente querían vivir del Estado. Querían aprovecharse de la gente, robarle a la gente. Eso es lo que querían. Y se está acabando. Entonces, si a mi ley le salen todas, lo aplaudo. Porque que a mi ley le salgan todas significa que nos salen todas a nosotros. Que estamos todos viviendo mejor. Que la vida de la gente de una buena vez está mejorando. Entonces, ¿esto es importante? Sí, obvio, importantísimo. Lo que está diciendo Mahula, además, significa que lo está viendo el grueso de la gente. Más allá de que yo lo muestre esto a diario en los videos. Hay gente a la cual capaz o yo no puedo llegar o no le interesa mi visión. Entonces, mientras más gente hable de esto, obviamente que repercute más. Es una bola de nieve que la gente la está viendo. Y hace unos meses era la esperanza. Cuando mi ley asumió era la esperanza de que pueda pasar algo. Después era empezar a sufrirla. Una situación compleja que la gente decía bueno, ahora vas a aguantar. Bueno, ahora ya estamos empezando la cosecha. Los últimos dos meses ya es cosechar. Por ahí estás cosechando unas hojitas. Las hojitas más grandes, después es un arbolito, después vamos a cosechar a lo loco. Si seguimos así, con este plan que viene tremendo. Viene de una manera muy positiva. Lo veo hasta en los comentarios de ustedes. Ustedes mismos me lo dicen. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que van a leer dejarlo acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo les dejo en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con boté. Chau. Chau. Chau.